Mi esposa me dice que siente una explosión y que hay un moro raro, entonces yo me levanto y cuando salgo aquí a la sala entró todo el humo, el cuarto es el humo negro, entonces me meto por aquí por el baño y es cuando veo desde el baño la candela y ahí fue cuando yo me di cuenta que era un centro, que buscara a la niña que la tenía en el otro cuarto y a mi hermano, mi hermano me dijo yo estoy aquí en Serrano, puedo salir, bueno y ahí llamamos al 171, que por medio del 171 comunicamos con los bomberos, después nosotros nos pasamos para el otro cuarto porque nos estábamos asfixiando en este, en el otro cuarto por lo menos había menos humo en el momento, después entramos y bueno, gritamos por la ventana auxilio, los vecinos empezaron a salir, ahí todos empezaron a, a unos fron, usaron a mandarres, a otros los martillos para que se tumbaban la puerta, otros subieron a la azotea, echaban agua de la azotea para acá, bueno entonces nos ayudaron, ellos fueron los que lograron alguna mojada, para que me pusieran la cara, abrieron el boquete y a los que abrieron el boquete a los minutos llegaron los humeros. ¿Qué les dicen que pudo originar el incendio? En el aire acondicionado, sí, en el aire acondicionado, explotó, aparentemente había fluctuaciones de voltaje, entonces eso originó que se explotó eso y prendió candela en la cortina que estaba ahí, en las cajas que estaban ahí, con eso todo.